Todos a la escuela, llegamos temprano y hacemos los deberes menos vos Los mocos colgando, la moña colgando y la túnica sin almidón Hora del recreo, hablamos con las niñas y todos comemos menos vos Les tiran las trenzas, les roban la merienda, vas a terminar como un ladrón Todos en la escuela, a la señorita, les llevamos regalos menos vos Si alguien se lastima, ella le hace mimos, pero vos tenés muy mal olor La maestra llora, que sos un infierno y todos lloramos menos vos Dejamos que nos copies, porque nos das miedo y siempre seguís repetido Todos en la escuela, tenemos cuando llueve, un papá que espera menos vos Le damos la cartera y nos dice bajito, que no andar contigo es lo mejor Las niñas se ríen, te vieron con un carro y todos reímos menos vos También te encontramos de túnica en verano, seguro que vas al comedor Menos vos Menos vos Menos vos Menos vos Todos a la escuela, llegamos temprano Y hacemos los deberes menos vos Los mocos colgando La moña colgando Y la túnica sin almidón Hora del recreo Hablamos con las niñas La canción En esa época, el disco se llama álbum de fotos y canciones Entonces yo estaba buscando, como siempre, el compositor es una de las fuentes, es la infancia o la vivencia del pasado De elementos de identidad, de las canciones, de mi recuerdo Y me acordé de lo que impactaba para la gurisa de clase media, baja como la mía Los segregados Las cosas que yo me acordaba era que el curis que jugaba mejor al fútbol, que era mejor en la parte física Pero como no había currículum para puntuar eso, era siempre que repetía Que lo que podía hacer valer a su fuerza Pues lo que pongo en la canción Que él andaba con los mocos colgando, las moñas colgando La túnica sin almidón, que no tenía padres que lo fueran a buscar cuando llovía Las maestras, que no llevaban mucha bola porque volía mal Entonces, me acuerdo con la directora mandando a uno de esos gurisitos que me había pateado una mesa No sé qué, y el gurisito medio llorando, la soledad de él, ¿no? Lo mismo ahí, me puse al día con mi visión esa de guris clase media Que no sabía, ni podía, ni sabía cómo hacer algo por ese guris que era ni un miado Por los niños y por las maestras y por el sistema, digamos, ¿no? Las niñas se ríen, te vieron con un carro Y todos reímos menos vos También te encontramos de túnica en verano Seguro que vas al comedor Menos vos Menos vos Menos vos Menos vos Menos vos Menos vos